La ingratitud, la ingratitud no es otra cosa sino falta de agradecimiento. El ser humano en términos generales tendemos a ser mal agradecidos o prácticamente no agradecer a veces los favores que nos da Dios o los seres humanos. En el libro de Isaías 1 del 2 al 3 dice oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.